El gobierno de Tamaulipas inició la primera etapa de ferias de empleo en todo Tamaulipas y nos corresponde a nosotros este jueves 27 a las 8 de la mañana aquí en el Centro Cívico. Es importante decirles dónde se encuentra el Centro Cívico, que es aquí en la zona centro, muy cerca de toda la gente, aquí cerca del municipio, del Palacio Municipal. Bueno, tenemos más de 40 empresas que van a venir este día, ya las tenemos concertadas y es importante que aquel solicitante que ande en búsqueda de empleo pues tome ventaja para que venga este jueves 27 en el Centro Cívico y que traiga listos lo que es sus solicitudes ya elaboradas, una copia de su CUR y copia de credencial del lector. Pueden también traer su currículum de manera digital. Es importante que este día acudan, ya que a veces no se nos dificulta ir a tocar puertas, no todas las empresas están en un solo lugar, entonces aquí vamos a tener más de 40 empresas. La feria está denominada de Industria y Comercio y también tenemos servicios. Sí, tenemos más de 450 vacantes que se van a ofertar este 27 de febrero. Debe traer listos solicitudes de empleo. A veces algunas empresas, no todas, pero te piden la solicitud amarilla, la que siempre utilizamos, traer la lista, traer copias de esa misma y a veces la empresa trae su solicitud. Y ya con lo que ya tu día traigas, listo, pues ya puedas plasmarlo en la solicitud de algunas empresas que así lo requieran. Nosotros estuvimos trabajando este viernes pasado en lo que es en la colonia El Campanario y mucha gente se demostró interesada. Por eso hago énfasis, a lo mejor nosotros que somos de aquí en Nuevo Laredo, pues se nos hace fácil decir centro cívico, pero algunas personas que vienen de fuera no conocen dónde está el centro cívico. Por eso hago hincapié que estamos aquí en Euras de Nacatás y Reynosa en el mero centro de la ciudad.